El plazo es de 30 días para poder solicitar que otro fiscal revea el archivo de la denuncia remitida por Antel en 2021. Desde el gobierno aseguran que la definición recae en el directorio de Antel, que es quien presentó el caso a la Fiscalía, y allí la actual presidenta Anabella Zuburu aseguró a Telemundo que se recabará toda la información necesaria, incluyendo el informe de los abogados actuantes en la causa antes de tomar una determinación. Las discusiones políticas son todas válidas y las denuncias son válidas. Lo que no es válido es que quien es dirigente político se coloque en situación de fiscal o incluso juzgue la fiscalía o las acciones de los fiscales. Y esto es lo que hemos visto en este último periodo de gobierno, permanentemente. En este caso apurando lobo, en otros casos pidiendo triunviratos, de alguna manera juzgando la actuación de quienes les toca la actividad juzgar. Yo siempre he dicho y he respetado a la justicia y finalmente en el día de hoy archiva el caso. Creo que esto es una reafirmación de cómo hay que defender los pilares de la República y quiero decirles que desde que me enteré en el día de hoy quiero compartir con ustedes un aluvión, un aluvión de cosas que me vienen. Y quiero destacar algunas si ustedes me permiten. Me viene un aluvión de la gente que trabajó en este proyecto. Me viene un aluvión pensando en todas las funcionarios de jurídica que no firmaron la pseudo auditoría, que fue toda la jurídica de Antel, que se negó a firmar eso. Pero además en todas y todos los funcionarios de Antel que participaron cuando empezamos con la concepción del proyecto, con el diseño, con el concurso de ideas. Me viene a la mente la cantidad de arquitectas y arquitectos jóvenes que se presentaron para tener la oportunidad de hacer algo que iba a quedar icónico en la ciudad. Me viene a la mente la Facultad de Arquitectura, los grandes arquitectos, Viñoli, que ya no lo tenemos. Me viene a la mente toda la gente que participó en la construcción, los obreros de la construcción, las empresas, la gente de Montevideo que lo ha disfrutado. Me viene a la mente la primera vez que dos equipos de liceo, liceales, jugaron un campeonato en un lugar de clase mundial. Y me viene a la mente y quiero decirlo, dos temas que a esta altura me resultan de nivel personal. El primero, Tabaré. Unos días antes de hacer el lanzamiento público de la Antel Arena, yo hablé con Tabaré. Era turismo. Hablé con Tabaré y le conté lo que íbamos a hacer. Y él me contestó como el intendente de Montevideo que en su alma seguía siendo. Me dijo lo que iba a significar para Montevideo y para el Uruguay. Y me dijo, te aconsejo, te van a atacar, te aconsejo que pienses que esto es por los derechos humanos de los ciudadanos. Eso fue lo que me dijo Tabaré unos días antes del lanzamiento. Y también me viene Tabaré el día de la inauguración con Sumeri recorriendo las instalaciones. Y el otro tema muy personal es mi mamá. Mi mamá, que ya no tengo, tuvo que vivir a una muy avanzada edad la noticia de este caso penal. El lunes que viene sería su cumpleaños y como es costumbre en mi familia, nos reunimos el día de su cumpleaños a cenar o almorzar porque para ella el cumpleaños era muy importante. Bueno, este cumpleaños va a estar más presente que nunca. José, hoy Orsi dijo que se podría prever para un futuro, trabajar mejor, el tema de lo que terminan siendo los costos finales de este tipo de obras. Porque se habla primero de una suma de dinero y después termina siendo, como en el caso de la Antena Arena, que fue lo que se cuestionó, el triple de dinero. ¿Qué consideraciones hace respecto a esto usted? El informe inicial que consta en el expediente del Antena Arena explica con detalle el costo esperado de todo el proyecto, que fue lo que fue al final el costo esperado de todo el proyecto. Y eso mismo fue lo que se presentó en la justicia. Por lo tanto, no hay nada más que decir. Muchas gracias.